Hubo un aumento del 8% que significa la inflación para el estado de Chihuahua o para el país. Es decir, se va a compensar la inflación con este aumento que nos dio la parte de la Federación y que es aproximadamente 6 mil millones de pesos. Y hay una reducción del gasto programable. El gasto programable, hubo una reducción del 4%. El gasto programable es lo que el gobierno federal ejerce directamente en el estado. En este caso, en la entidad de Chihuahua. ¿Y esto de qué manera o en qué programas? En que los programas, por ejemplo, del bienestar se van a reducir un 4%. Y bueno, nosotros seguimos parejos como gobierno del estado con lo que nos da la federación. Aquí el gran tema es otra vez que el gobierno del estado, que los funcionarios, que los alcaldes, que todos nos pongamos las pilas para ser más asertivos en el recurso. Si tenemos poco recurso, ver cómo lo administramos para que impacte de mejor forma a los chihuahuenses. Y entonces, pues como no hay un extra y como hay reducciones por parte del gobierno federal, pues necesitamos ser muy claros a que el recurso que tiene el estado de Chihuahua, que viene del dinero que los mismos chihuahuenses ponen en nuestras manos, hay que ubicarlo en seguridad, hay que ubicarlo en salud y hay que ubicarlo en salud.